Bienvenidos al mundo de Cati, bienvenidos al mundo de Cati, buenas tardes chicos y chicas bueno lo primero de todo, os quería decir, mirad chicas, esta semana he recibido ya el regalito que voy a sortear lo enseñaré cualquier día, os haré una pequeñita demostración para que veáis lo que lleva dentro y para que sirve cada cosa y nada, enseguida cuando mi hija pueda, lo hago el vídeo y sortearme el regalito bueno pues hoy os vengo, mirad chicas que pintalabio llevo hoy, un color rojo, es este, de aquí, mirad, eso si lo podéis ver bien este se llama, lipstick de Pierre René pone, que es profesional, de Pierre René que es el, es profesional, mirad que bonito queda precioso, bueno pues hoy os vengo con unas pequeñas compritas del Consu, mirad, en el Consu he gastado 52,15, mirad, mirad que lista eh, os acerco bien para que veáis los precios, mirad bueno pues empezamos estos Kaki Persimol a 1,85, el kilo estaba a 1,59 y hay más de un kilo eh, un kilo 100, 1,85 tomate Kumako, vamos a ver eh, aquí están, tomates estos Kumakos, están en 50% de descuento, ha costado 1,20 un euro, un euro la malla, un euro la malla, un euro la malla, este tomate, este tomate, de vera tradicional, de vera, mirad, estaban también 50% de descuento, este 1,35 vamos a ver, vamos a ver, esta cebolla seca, una malla de cebolla de estas secas, esta costado un euro, un euro la malla, seguimos chicas, este pimiento dulce, 70 pico centimos, mirad que, que, que pimiento más pequeñitos, son dulces, 75 centimos, mirad, están muy bien, este preparado de cocido, de garbanzos, mirad, está muy completito, este ha costado 2 euros, valía 2 euros, y ha costado un euro, lleva zanahoria, lleva nabo, lleva los garbanzos aquí, lleva zanahoria, eh, lleva nabo, lleva agatio, y lleva la chirimía, eh, mirad, por un euro, eh, que no hace un cocido, muy barato, muy barato, luego, esta barra de pan de pueblo, eh, ha comprado 2 a 59 céntimos, 1 a 18, hay otra, eh, que está aquí, estamos sacando ya de aquí, que la, que es esta, dado partido, bueno, seguimos, ah, esperad que os enseño también el mejillón, que lo tengo en el frigo, mirad, y un mejillón este, que es que me he metido a frigo, eh, el mejillón ha costado 3,22, y pone, mejillón gran selección, aquí lo pone, 3,22, ahí, 3,22, bueno, voy a meterlo al frigorífico, eh, seguimos, 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 este queso de cabra, el nuevo, semi curado, mirad, este ha costado 2,49, esta punta brick, este ha costado 1,10, seguimos, seguimos, chicas, queso rallado, 4 pesos, holandés, 1,49, lonchas tiernas, 1,57, queso para los sanguíes, sabanitas, 1,59, eh, seguimos, chicas, y chicos, queso, este, este, 1,95, los quesitos estos, bueno, ahora nos pasamos al salchichón, mirad, salchichón extra, 2 paquetes, 2, eh, este ha costado costado, 1 euro, 2, 1,30, 2,60, soldado, 2,60, está muy bien, salchichón para los bocadillos, así, que mi hijo se echa, mi marido y mi hija, la pequeña, se echa salchichón, los bocadillos, también, también, también la soresada, de esta, de la soresada, el pozo, 1,29, este pack de anchoas, tiretes de anchoas, en aceite de oliva, este ha costado, a ver si lo veo, eh, da 50, esto, 1,37, morcón en bola blanca, 1,37, el morcón también está muy bueno, chicas, si no lo habéis probado, aconsejo que lo compréis, que está riquísimo, eh, tiene un sabor muy bueno, eh, que más, vinagre, mirad que botella de vinagre, de vinagre blanco, de este, de vino blanco, 47 céntimos, estas salchichas, estas salchichas, a ver si veo, 1,27, estas chicas tostadas, tostadas, con sal, 86 céntimos, mirad chica, tomate frito, tomate frito sandoval, que es que yo gasto este, y también gasto el otro herido, para los fritos, para los arroces, eh, yo gasto de este, este ha salido a, 27 céntimos, muy bien de precio, estos espárragos, chicas, chicos, medianos, lleva de 8 a 12 piezas, 1,55, que también están muy buenos, chicas, luego, 3 cartones, chicas, de leche de esta, ¿qué tal los otros dos por aquí?, eh, ahora los hay ahí, 3 a 72 céntimos, 2,16, eh, estos zumos, 2 paquetes, 1, y 2, 2,20, a 1,10, cada pan de 6, eh, agua con su chica, los pongo por acá, que vea el agua, mirad, 2 garrafas, mirad, aquí tengo la leche, los otros 2 cartones, 2 garrafas, 2 garrafas de agua, de estas, de 8 litros, a 75 céntimos cada garrafa, 1,50, luego, por aquí sale, la cerveza Mau, esta, 6 botes, a 39 céntimos, 2,34, estaba baratita la cerveza, chicas, seguimos, mirad, este arroel, la babajillas concentrado, mirad, esperad, os pongo esto para acá, este, que es para pegar los platos, la babajillas concentrado, de aloe, que ahora viene así, con el dosificador, mirad que cosa más graciosa, chicas, eh, así no se capta mucho, no, así fijas, y luego ya guardáis el tan rico, este lo guardáis, para, para cuando compréis más, o lo compréis siempre igual, eh, pues este, ha costado, a ver, 1,20, muy baratito, seguimos, este va a dar higiénico doble capa, 2,40 metros, lleva 12 rollos, 2 euros, chicas, este dentífrico, que es nuevo, que es de saboramiento, 25 céntimos, que más, eh, lo veo, hice griegos, estos dos paquetes de yogur en griegos, 2, con trocitos de chocolate, que están muy ricos, estos, estos han costado, a ver si lo veo, eh, 2 a 1,59, 3,18, 1,59 cada paquete, 3,18 dos paquetes, ¿qué más? Luego, he ido, al supercán, y he comprado, mirad, en el supercán, chicas, me he gastado, os voy a decir, he sido la nota, hasta aquí, en el supercán, mirad, después he ido al supercán, mirad, aquí, en el console, he gastado, 52,15, creo que he comprado muchísimas cosas, eh, por 52 euros, y aquí, mirad, me he gastado, unos, 6,57, en el supercán, y en el supercán he comprado, estas aceitunas, con hueso manzanilla, sabor manzanilla, que le gustan a mi hija, la pequeña, 3,11, esta panza de naranja, panza de naranja, 1,5, este atún claro, en aceite de girasol, chicas, si queréis comer latas buenas, iros a supercán, eh, que están todas las latas de atún, de mejillones, de bebedechos, el café, eh, ¿qué más? El pan, todo muy baratito, eh, os aconsejo que vayáis, que las latas, esta semana, este atún le ha subido 20 céntimos, en el supermercado digo yo, eh, pero, si vais a supercán, veréis que está la lata más barata, eh, esta le voy a decir que ha costado, esta ha costado 1,56, la semana pasada estaba a 1,36, eh, que ha subido 20 céntimos, chicas, esta semana, el tomate frito este, 85, también de supercán, muy baratito, luego, ¿qué más? La pituna, la panza, la tur, y, y este bote de leche condensada, este del coso, mirad, qué bote más grande de leche condensada, este está aquí, que no lo he enseñado, se me olvidó, a ver, este, 2 euros, miren, y lleva bastante, eh, pone mil gramos, eh, mirad si lleva, bueno, son botes muy grandes, son hermosos, bueno, chicas, ah, y esta mañana, chicas, me he pasado por el mercadona, mirad qué pollo he comprado para comer mañana, me ha costado 5,63, eh, y también he comprado una bolsa de, de golosinas, eh, para que se lleven mi hija, eh, sin todo eso en el coche, y las tengo ahí guardadas, bueno, mirad, pues esta va a ser mi comida de mañana, mirad qué trozo más hermoso que lleva de culo, bueno, chicas, pues yo me parece que he comprado muchísimas cosas esta semana, eh, solo por 62 euros, eh, bueno, pues si os ha gustado, me lo ponéis abajo en comentarios, que os ha gustado muchísimo la compra, lo suscribí a mi canal, lo pondré cachil, mundillo de cati, y a ver si ya, próximamente, ya enseño regalitos, eh, bueno, adiós, chicas, y ya me ponéis abajo en comentarios, que os ha parecido mi pintalabios, es muy bonito, eh, es de piajones, eh, lo quería en marrón, chicas, pero es que en marrón me ha dicho que me tiene que pedir, porque no hay, eh, bueno, adiós, y hasta la próxima.